Yo no voy a participar en una contienda por una diputación por Chinandega, no hay condiciones, ya tengo 10 años de estar aquí, el Consejo Supremo Electoral es un consejo de delincuentes electorales, son ladrones de elecciones, se roban las elecciones descaradamente y le quieren dar atol con el dedo al pueblo. No es posible bajo esas condiciones ni siquiera creer que esto es una fiesta cívica cuando es una sinvergüenzada.